Un saludo para mi compa Kepler Sánchez, para todos los compas de KUCCI, Cochilocos, y esta canción dice más o menos así. A mí me apogan el sapo por pleto, pero en valor. Una vuelta y nueve cabezas les he mandado al partido. Si conmigo se hace el cientos, resignado estoy señor. Aquí está Kepler Sánchez de Los Amigos Records. Le damos un saludo compa Kepler y gracias por haber hecho lo que hizo con el narquillo, el traficante, los dos de Durango, con el bajador y con el cocodrilo. Los Amigos Records, still popping, 2019, that's what's up. Aquí está Kepler Sánchez, Armando Rubio, Kepler Sánchez de Los Amigos Records baby, ahí estamos.